El sombrero, para abajo, para abajo, para abajo, cintura, cadera, cintura, cadera, cintura, cadera, cintura, cadera Tú, 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 tú Al suelo, mijo, al suelo, al suelo, al suelo Al meterlo recordadora Gracias, Diego, gracias Suéltalo, mi amigo Suéltalo Yo soy el caballón Yo soy el caballón Yo soy el caballón Y yo soy el caballón ¡Gracias! 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 ¡Gracias!